¿Qué tal amigos míos? Yo soy David y sean bienvenidos a un nuevo video de Somos Turistas. Y en el día de hoy estaremos haciendo una videoreacción a las frases más extrañas que dicen los españoles. O sea, frases coloquiales de su día a día, pero que son súper rarísimas. Y quizás de una zona de España y otra zona no sepan ni siquiera ellos saber cómo identificar qué te están queriendo decir. Así que si entre ellos mismos quizás ni se entiendan, ¿qué podrá quedar para mí que ni siquiera soy español? Porque, por supuesto, soy cubano. Y este video no se hubiese podido realizar gracias al canal de Rachel Agné. Yo, en lo particular, conozco su canal un poco porque creo que más que alguna otra vez he visto algunos de sus videos. Sé que ella es americana. Si las percatan en su rostro, en su forma de ser, te das cuenta de que proviene de los Estados Unidos. Además, creo que aquí en la descripción de su canal dice la texana, o sea, de Texas, que se enamoró de España. Otro, americano más, que prefiere la siesta española que el sueño americano. Y entonces, el video al cual vamos a estar reaccionando hoy pertenece a su canal. Déjame ver, mírenlo aquí. Frases raras que dicen en España. Y, por supuesto, ella también se asombró muchísimo porque son frases españolas como tal. Y estos son sus videos. O sea, parece que son videos blog los que ella hace. Así que si te interesa alguno de sus contenidos, como siempre, yo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos como hice yo. Y no te olvides también de que mis redes sociales van a estar apareciendo aquí en la pantalla por si te interesa seguirme, fíjate. Por si quieres seguirme, contarme un chisme, me quieres enviar algún enlace de algún video que quieras que vea en lo personal o que quieras que yo reaccione como tal. Para eso, ellas salen aquí en la pantalla. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Bueno, yo realmente no llegué, en lo personal, a sentir el frío del invierno en la ciudad de Madrid cuando la visité. Incluso, más bien conocí su calor, sus temperaturas, su calor de 40 grados Celsius, cosa que es sumamente increíble tener esa sensación en tu cuerpo. A ver, no es que yo sea masoquista y me gusta el calor, sino el experimentar temperaturas de 40 grados Celsius con muy bajo por ciento de humedad. Es algo al cual, lo cual yo no he estado acostumbrado toda mi vida, porque vivo en un país tropical, mi ciudad queda cerca de la costa. Entonces, con 32 grados ya tú estás sudando y deshidratándote. Y en España, en Madrid, por lo menos en Madrid, con 40 grados Celsius, yo sentía un vapor, o sea, el calor de 40 grados, pero no sudaba. Y ella está explicando aquí de que el frío que hay en esta ciudad. Realmente no llegué a sentir mucho frío en los días que tuve. Sí sé y sí recuerdo que cuando llegué a España, o sea, cuando aterricé, en la ciudad que nos quedamos, que fue Peñaranda de Bracamonte, eso está como un poco a las afueras de la ciudad de Madrid, creo que para el noroeste. Sí, si no me equivoco, creo que esta ciudad está un poquito para el noroeste, pero es un pequeño pueblecito. Ahí fue donde estuve parando la primera vez que estuve en España. Recuerden que después me fui para Portugal y después regresé. Bueno, en esos días que estuve parando en Peñaranda de Bracamonte, hubo frío. Cuando llegábamos al lugar donde íbamos a dormir, fácil, cuando nos bajamos de la guagua, la guagua, dentro de la guagua había más calor que lo que había afuera. Habían temperaturas, que yo las registré con mi móvil, y preguntaba a ver cuál era la temperatura ambiente que había en ese momento, y fácilmente podía ver a las 11 o 12 de la noche, 10 grados. Y yo decía, no puede ser si yo vine de Cuba sin abrigo, porque siempre supe por comentarios de ustedes que en las vacaciones se montan calores infernales, vamos a decirlo así, en la ciudad de Madrid. Y yo decía, no puede ser que yo no haya traído abrigo y yo vaya a padecer ahora de frialdad. Porque, oigan, 12 grados Celsius ya es una temperatura, por lo menos para mí, no sé para ustedes, pero por lo menos para mí ya 12 grados Celsius de temperatura es frialdad, mucha frialdad. Y para colmo, ponle que había viento en esa fecha que estuve en Peñaranda de Bracamonte. Que sea un poquito más. Ah, por cierto, también estuve aquí en, en, ay, se me olvidó, el Parque del Retiro. Ya me acordé, se me olvidó el nombre. Pero bueno, este es el Parque del Retiro. Interesante. No sé ni dónde estoy, he encontrado este jardín. Vale, la primera palabra o frase rara es Gordi. Gordi. Bueno, si uno español me dijera a mí Gordi, fácilmente estaría pensando que me están diciendo que estoy gordo. Es así. Frases españolas que conozca. Solete, que me la aprendí los otros días en una video reacción que hice, que es que eres estupendo, eres genial, eres lo máximo. Está también que eres majo, que también la conozco, que es para referirse a una persona agradable. Pero creo que entre majo y solete, yo creo que solete está por encima de majo cuando se refieren a algo. O sea, a una persona como tú eres. Pero de ahí en adelante creo que no recuerdo ninguna otra frase. Si me la dijeron alguna vez, mientras estuve en España, algún español, para nada recuerdo. Así que, si me quieres dejar algunas frases típicas de las que dirías, pueden ser buenas, pueden ser malas, y me lo puedes dejar en los comentarios. Estaría genial porque así sabría cuáles son las frases típicas que ustedes dirían. Ah, por supuesto. Al lado, hagamos un paréntesis y me dicen, esto significa tal cosa. A mí, en lo personal, me gustaría decirles cuáles serían las frases típicas que utilizaríamos aquí en mi país. Pero es que la frase típica, la cual la combinamos con cualquier cosa, con cualquier situación, tanto incomodidad como que queremos algo, es creo que una mala palabra. O por lo menos para nosotros es una mala palabra. Lo que, dependiendo de cómo tú la digas, tiene un sentido u otro. Pero como para mí, esa palabra es una mala palabra, prefiero callarme y no poder compartirlas con ustedes. A lo mejor, si ustedes me lo preguntan en los comentarios, yo se la digo, o si me consultan por mis redes sociales. ¿Qué quieres decir con eso? Una amiga mía usa muchísimo la palabra gordi, todo el rato, gordi, gordi, gordi. Y como estaba llamando a todo el mundo gordi, pues... Eso me lo dicen a mí y pienso que lo que me están diciendo es que estoy gordo. Pensé, no, no se refiere a su peso, ¿no? La primera vez que me llamó gordi no entendí que era una palabra como cute, como gordi. Y me parece raro que usáis esa palabra para describir a alguien que quieres mucho. Porque en inglés sería como fatty y eso no se puede decir. Creo que la lección de este vídeo va a ser... Sí, es lo mismo. Si yo le dijera a alguien aquí, gordi, ven acá, gordi, hazme el favor. Más bien, la persona que yo se le estaría diciendo estaría pensando que yo lo que me estoy refiriendo aquí está sobrepeso. Pero bueno, en España, que yo le diga gordi a alguien es un cariñito lo que le estoy diciendo. Es un detalle, un elogio lo que estoy teniendo. Nunca se puede traducir literalmente las cosas, pero lo vamos a hacer en este vídeo porque es divertido. Le echaron del jardín. Vamos a seguir con las palabras cariñosas. ¿Tronco? ¿Eres un tronco? Oigan, para allá. No sabía que esa era otra palabra cariñosa. Realmente, cuando ustedes... O sea, si ustedes me dijeran, eres un tronco. ¿Por qué es que me estarían ustedes diciendo que soy un tronco? Guay. No veo nada cute ni cariñoso de un tronco. ¿Por qué llamáis a la gente tronco? Aquí, esa palabra tronco la utilizaríamos con otras dos palabras para ofender. Yo no voy a decir la palabra, pero voy a hacer la mímica con el labio. Ojalá ustedes puedan leer la boca. Diríamos, tú eres tronco de... De come. Y entonces, así se estaría ofendiendo. En España es todo lo contrario. Tú le dices tronco a alguien y es un cariñito lo que le estás diciendo. Pues ahora mismo me encuentro en la casa de Sorolla, que está en Madrid. Y es precioso. Es mi museo favorito de Madrid porque es literalmente ir a su casa. Pues en este lugar tan mágico, vamos a hablar de la frase montar un pollo. To ride a chicken. Montar un pollo. To get on a chicken. To build a chicken. ¿Cuál es y por qué? Me pregunto cuando estoy en la casa del Joaquín Sorolla si alguna vez en su vida utilizo la frase. Pero bueno, qué bulla. Vienen a por mí. Por grabar en este jardín. Es que quiero saber quién empezó esta frase. Montar un pollo. Es que, ¿qué tiene que ver con estar enfadado? Porque es eso, ¿no? Montar un pollo es como estar muy enfadado. Como la guardia de seguridad va a estar si no me voy. Me voy. Montar un pollo. Eso entonces es una frase de incomodidad. ¿Me estás montando el pollo? Algo así. Me estoy montando en el pollo. ¿Cómo es que se utilizaría? Me estoy empollando. ¿Cuál es? La próxima frase. A tomar por culo. Ah, esa frase sí. Si me la dicen, sí sé lo que me estarían diciendo. A tomar por el culo. Es como que, deja eso. O vete ya de aquí. O vete a la mierda. A la mierda. No lo voy a decir alto para que no haya conflictos en YouTube. Pero si es así, la he escuchado más en series. A los propios españoles. A tomar por el culo. No sé qué cosa. No sé qué más. Eso sí la he escuchado. Esto si lo traduces literalmente suena muy bien. Muy desagradable en inglés. Pero muy. To take. To take. No sé si es to take up the butt. To take through the butt. Fue desagradable. Mira, una pregunta. ¿Por qué esta frase se usa como un insulto, pero también se usa para describir dónde está algún sitio? ¿Se usan para esas dos cosas? O sea que si un sitio queda lejos, a tomar por el culo. O sea, porque queda súper lejos. ¿Es eso lo que están queriendo decir? Oigan, me he quedado loco con todas estas tres frases que han dicho. ¿Montar el pollo? ¿A tomar por el culo? ¿Y cuál fue la primera, David? Ya se me olvidó la primera. ¿Qué es? Ah, y tronco. Está lejos. Por ejemplo, estás en un bar, empiezas a discutir con alguien y dices... ¿A tomar por culo? ¿No? O igual me lo he inventado. Lo he inventado. ¿A tomar por culo? ¿Vete? ¿A tomar por culo o a tomar por el culo? ¿Cuál de las dos? ¿A tomar por culo? ¿No? No. ¿A tomar por culo? No lo sé. Pero luego, cuando, por ejemplo, justo ahora quería ir a mi coffee shop favorito, pero está a tomar por culo. Entonces no fui. Fui a otro porque está a tomar por culo. ¿Pero qué quiere decir entonces en ese momento? ¿Que está cerrado? ¿Que está lejos? Si me lo puedes explicar en los comentarios, te lo estaría agradeciendo. ¿Cuál es? ¿Un insulto o una dirección? Esto fue otra de las cosas que, fíjate, que ella también lo está resaltando. Todos los lugares, o prácticamente algunos lugares de los cuales visité Madrid, estaban en reparación. La Plaza del Sol, la Puerta de... Ahora no recuerdo bien los nombres, chicos, como se me van olvidando. Pero bueno, lo que quería decirles es que muchos de los lugares que visité, todos estaban en reparación. Parece que Madrid siempre está en reparación. No puedo más. Lo siento. Necesito estar en casita con mi calefacción, con mi colacao. No, no. Es que esto no... Yo no soy una persona que aguanta el frío. No lo soporto. Soy de Texas. No puedo. Así que déjame prepararme un colacao. Entonces, tu mejor estación sería el verano en Madrid. Porque es otra de las cosas. En verano, las temperaturas en Madrid de 40 grados Celsius. En invierno, cae nieve. Oigan, qué locura. De un extremo a otro. Por supuesto, que cae nieve siempre. Es en alguna zona y cuando las condiciones meteorológicas son las indicadas. Un cafecito o algo. Algo para no perder mis manos de Frostbite. Y seguimos. Ahora estoy bien. Vale, la próxima frase rara o palabra es... Fabric. Tela. Significa fabric, ¿no? ¿Por qué lo usáis como lo usáis? Tela. Jamás había escuchado eso. Y creo que nadie me lo dijo así. No, eres una tela. A tomar por tela. ¿Será? ¿Qué imagináis la situación en que un extranjero viene a España y piensa que a lo mejor se puede defender? Más o menos en español. Y está con un grupo de jóvenes. Y bueno, o mayores. Yo creo que los mayores también usan esta palabra. Y le dicen... Buf, ese sitio... Tela. ¿Qué va a pensar? Buf, ese lugar... Fabric. ¿Ah? ¿Venden tela? Qué guay. Es que no lo entiendo. Ni yo. Sigo sin entender tela. Ese sitio está de tela. Puf, ni idea tengo. Tener mala leche. Obviamente en inglés. To have bad milk. We've all had bad milk. Todos hemos tenido mala leche. Eso es como que tuve un mal día. Hoy tuve mala leche. Hoy... Bueno, no sé. Lo que estoy intentando... Descifrar de esas frases. Creo que es... Como se diría, es frases coloquiales. Si eso es lo que significa o no. ¿Qué no? Pues a lo mejor no. Alguien que tiene mal carácter o un temperamento muy fuerte. En inglés, bechines. Hoy en día, este modismo malsonante se utiliza para designar a quien muestra mal carácter, mal genio o malas intenciones. Ah, o sea... Supongamos que yo quiero conocer a una muchacha y le pregunto a un amigo mío. Y esa muchacha me dice, no, no te metas ahí, ella tiene mala leche. ¿Sería así? O sea, ya me estaría diciendo que tiene un carácter malo, una persona agresiva, etcétera, etcétera. ¡Uy! Hay mucha gente con mala leche en este mundo. El origen de la expresión se remonta a la antigua creencia de que la leche con que se amamantaba influía en el carácter que significa. O sea, que si era una leche dulce, el muchacho, la muchacha iba a ser personas agradables. O sea, si la leche de su mamá era agria, ácida, qué sé yo, iba a tener mala leche. O sea, eso influía en el carácter de la persona, el cual iba a hacer que tuviese un carácter malo, pesado. Ah, como que la leche de tu madre. Si tu madre es mala persona, tú también vas a serlo. Igual lo he entendido mal. Quiero saber, si tienes mala leche, ¿lo tienes para siempre? ¿O es como que un día estás mal y estás, no, estás con, no, tienes mala leche solo ese día? ¿O es como algo que te define? No, no, pone persona de mala intención. Pues yo creo que no soy eso. Oh, esa persona tiene mala leche. O sea, una persona que sus intenciones no son las mejores. Pero sí que he conocido gente que lo es. A partir de ahora, todas las personas que yo quiera decir, el ejemplo, que alguien me pregunte por una persona y yo sea que una persona malvada, una persona de malas intenciones, o sea, para tirarme un numerito, tú sabes, porque yo tengo que hacer, tengo que empezar a creerme el español. Tiene mala leche. Ese de ahí, ah, tronco de persona. Es un tronco, es un solete. Así. Ahora, a tomar por, eh, montar un pollo, sigo sin entender qué es lo que quiere decir. ¿Qué meriendita, chicos? Y aquí, lo único que hay para merendar en este momento es un refresquito y un pan. Digo, el que lo tenga. Sí, sí, sí. Yo lo tengo que probarlo para saber que eso está bueno. Yummy. Mmm, this is really good. Buah, buah, tío. Buah, tío, es brutal. Mortal. Mortal. Pero como que mortal de muerte. Buah, tío, sí, es brutal. Mortal. Brutal. Brutal. Sí, la escuché. E incluso, incluso creo que me lo dijeron. No, esto está brutal. Por supuesto, no con mi acento, con un acento español. Esto está brutal. Que no sé cómo se quema. Eso sí lo oí y me lo dijeron. Bueno, antes de acabar mi comida, quería hablar un poquito de los adjetivos brutal, mortal. Y todos estos adjetivos que son tan, no sé cómo decirlo, agresivos para describir la comida cuando está rica. Brutal y mortal. Brutal. Entonces, mortal y brutal se utiliza como adjetivo para describir comida, pero cuando está buena. Aquí sería todo lo contrario. Si yo dijera, esa comida está mortal. Esa comida no sirve. No te la comas, que te vas a dar una empachada. Vas a ir directo para la taza del baño. Vas a ir directo para el baño. O sea, y aquí la usan para todo lo contrario. Es decir, esa comida está brutal. Esa comida es lo mejor que hay. Esa comida está mortal. O sea, que lo que te va a caer en el estómago es lo mejor que has probado en tu vida. Mortal. Es como que para mí suena muy, muy, muy raro. Me hace mucha gracia la diferencia de describir las cosas aquí en España. Pues voy a seguir comiendo mis macarrones brutales. Bueno, en verdad no es tan brutal. Esto es la comida más aburrida. Tenemos dos frases más que quiero hablar hoy. La primera... Mira, una cosa. Si vosotros decís una frase muchísimo, como si fuera que rico o como estás, pues yo también voy a usarlo porque pienso que es una frase decente que se puede decir en cualquier situación. Y aunque no entiendo por qué lo decís, por ejemplo, montar un pollo, no entiendo por qué lo decís. ¿Entiendo lo que significa? Bueno, literalmente es que tú te pones arriba de un pollo, pero lo que realmente significa, yo estoy seguro que no es lo que yo estoy pensando, que es montar un pollo. A ella le pasa lo mismo. Puede entender una cosa, pero el significado es otro. Eso es como... En inglés se dirían frases idiomáticas, por supuesto, lo decían en español. Eso serían frases idiomáticas de la región de España. O sea que, literalmente, no lo puedes interpretar porque tiene otro sentido. Pero con esta frase era importante saber el significado. ¿Por qué? Porque me la suda es... Esa también. ¡Ah! Estamos discutiendo, ah, pipan, pipan. Oye tú, me la sudas, ¿oíste? Esa creo que sí que sabe que es para esas situaciones. Está referiendo... Tú me la sudas. ...a una cosa cuando dice la, me la suda. ¿Qué es la la? Pues yo pensaba, pues nada, la. Como él, como da. Cualquier cosa, pero no es cualquier cosa. Así que, en uno de mis vídeos, pues dije... Me la suda un poco. Que suena muy gracioso porque es como... Me la suda un poco. Y en mis comentarios se empadaron algunos. Y yo, ¿pero qué pasa? Que esto es una frase que decís que lo escucho. Ay, mi madre. Y va, yo dije todo eso y no es lo que significaba esa frase. Me retracto. Perdón para todas aquellas personas que dije algo que no era. O sea, es que realmente no sé el significado. Ay, ay, ay. Y yo ahí diciendo diparate... Todo el rato. Entonces, ¿por qué no lo puedo decir yo? Si estáis diciendo una frase muchísimo, pues avísame, por favor. Avísame que la la de me la suda es la... Por lo menos ahora sé cuándo lo puedo usar y cuándo no. Pero tampoco me gustaron esos... Eso se está refiriendo... A lo de allá abajo. ...esos comentarios porque decían como que... Eres una chica mona. No deberías decir eso porque suena muy... Ay, va. Grosero, debe ser. Grosero, no sé qué. Me la suda. Vamos a acabar el vídeo con mi frase favorita de todo el castellano. Si preguntas a mis amigas aquí, te pueden decir que es una frase que utilizo muchísimo y no lo usan ellos. No sé dónde lo aprendí, no sé cuándo empecé a decirlo, pero mi frase favorita en el castellano es... De locos. A mí me encanta la frase de locos. Bueno, esa también lo utilizaríamos aquí, quizá yo lo he utilizado, de locos, pero cuando es algo que te asombra muchísimo. Ese espectáculo estuvo de locos. Tú estás loco. No sé, cosas se queman. Eso es de locos. No hagas eso, que eso es de locos. Así es como se utilizaría aquí. Cuando más bien es como una advertencia de que te puede pasar algo. O, dependiendo también del sustantivo que vaya adelante, es lo que dice. Porque, por ejemplo, si yo digo, ese concierto estuvo de locos. Ahí significaría que eso estuvo súper maravilloso. Pero, si yo dijera entonces, no hagas eso, que eso es de locos, estoy queriendo decir otra cosa. O sea que, no te atrevas a hacer algo, porque eso solamente lo hacen las personas locas. O sea que, aquí en Cuba, si yo utilizaría de locos, tendría que ver mucho más bien con mi forma de decirlo y con lo que le antecede para saber si es algo súper, súper bueno, maravilloso o que te están advirtiendo de algo. Me parece la mejor frase. No lo sé, es que sirve para todo. Sirve para todo. Lo puedes usar como sarcasmo, se te cae el plato de comida que acabas de hacer, de locos. Pero también, lo puedes usar como una cosa positiva. No sé, llego a un millón de suscriptores y digo, de locos. Normalmente yo lo utilizo como sarcasmo. También lo digo positivamente. Tengo varias frases y palabras que me encantan en el castellano. A mí me parece un idioma muy, muy... Bueno, yo de todas las frases que he escuchado a través de video reacciones, que escuché a los españoles decir y me he aprendido, fue la que vi los otros días cuando estaban haciendo una publicidad en una video reacción que hice. Esa frase, fíjate que se me ha hasta pegado, porque es como una frase súper chévere, súper buena decirle a alguien, hey, tú, Pedrita, eres un solete de persona. Eres un majo de persona. Con esas dos frases nunca se me han olvidado, porque conozco el significado y sé que muchos españoles la usan para elogiar a una persona que le agrada mucho. Muy diversa. Y voy a admitir una cosa. Yo creo que el castellano es mucho más gracioso que el inglés. Creo que se puede ser mucho más gracioso. Sí, ¿cómo que no? Entre el inglés y el castellano, el idioma castellano, el castellano se presta para muchas más cosas. Incluso, conozco, he visto videos que los actores estadounidenses, vamos a decirlo así, prefieren decir malas palabras en castellano que su propio idioma. Porque dicen que en el castellano se desahogan más y son como que más explosivas así. O sea que ellos dicen una mala palabra en su idioma y como que no tiene gracia. Sin embargo, la dicen en el español, eres tremendo, come. Y suena más fuerte, más... Yo no me río mucho con comedia y esas cosas porque es que no me hace gracia. Pero en español sí que es a mí el humor español me parece muy gracioso. Así que nada chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que te haya gustado y dime en los comentarios si he dicho algo o todo mal. Y qué os parecen mis reacciones a vuestras frases. Así que nada. ¡Taró! Bueno, qué decirle que de la única frase que me puse a hablar ahí es que me la sudas. A lo mejor estoy diciendo hasta una mala palabra y yo en voz alta así diciéndola por el micrófono y ustedes escuchándola. Y que me puse a decir ¡Ah! ¡Tú me la...! Y a lo mejor yo ni sé el significado realmente. A lo mejor sí sé porque creo que tiene que ver con... Pero bueno, voy a decir como decía una persona que conocí mientras viajaba a España. Él es de Brasil, hablaba portugués, por supuesto, su idioma, pero hablaba el español. Y entonces, él en su idioma no decía las malas palabras, porque por supuesto son malas palabras. Pero entonces él la decía en español. Y el español no le daba ni pena decirlo. No sé, en el idioma castellano no le daba pena, porque él decía que para él no significaban nada. Porque como no son de su... no es de su lengua y no es lo que él usa en lo general, él decía cualquier cosa. Para nosotros quizás era muy ofensivo, pero para él, él lo decía como tomarse un vaso de agua. Entonces a lo mejor yo estoy diciendo esa y dije otras más que, por supuesto, no le tengo el... No le hallo el significado, pero para ustedes se acabó el mundo. Vaya hasta se desuscribe. En vez de suscribirse a personas, a los que se desuscriben. Pero bueno, yo espero que en los comentarios me dejen todos los significados de las palabras que han dicho aquí, para qué se usan y en qué situación. Ah, y si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí. Fíjense, siempre te lo dejo por ahí para que los veas si no los viste. Entonces, ahora sí, nos vemos. Chao. Chao. Chao.